La Profecía es uno de los clasicazos del cine de terror moderno dirigido por Richard Donner y que a mí casi me gusta más que El Exorcista. Una película que también va sobre el demonio, pero sobre la que no adelantaré nada por si aún hay alguien que no la haya visto. Fue tal el éxito que propició dos secuelas, una cuarta entrega directa para televisión que no he visto y creo que es una porquería y en 2006 llegó a tener un remake. Que no acabó de funcionar mal en taquilla, se ve que dio bastantes billoncejos de estos que tanto le interesan a los productores, pero no se llegó a anunciar ninguna secuela sobre ella. Y sin embargo, ahora lo que vamos a tener es un remake nuevo y uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de hacer otro remake y recontar otra vez la misma historia estando tan próximo el remake que está fechado del año 2006, no me equivoco. Y la verdad es que yo me olvidaría totalmente de ver esta nueva versión, salvo que los nombres implicados en la película sean gente de talento e interesantes y que la visión que aporten a la película pues sea totalmente distinta de lo que vimos en, para mí, esa obra maestra de Richard Donner que cuenta con una partitura de Jerry Goldsmith que solo escuchar la música ya se me colían a los pelillos de punta. Y nada más que añadir, dejadme comentarios aquí abajo sobre si habéis visto la profecía sea la versión nueva, la antigua, sus secuelas o lo que se os pase por la cabeza. Dadle a me gusta, suscribiros al canal y ve todos los vídeos desde año antes para estar a la última. Adiós. Adiós.